¡Ahora menos! El bendísimo siglo XXI, su pelo Rafa ¡Fuerta, señor! Y así juega, así juega El siglo XXI, señor Horacio ¡Cuándo bien! ¡Ahora sí! 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 ¡Cerrano! ¡Y cada otro poco! ¡Ahora sí! ¡Conoja! ¡Conoja! El amor secreto se le dio pegadito al cajón Y aquí está Simba, que lo castiga Pero viene mejor la revuelta del infierno A todos los que dan por el lado izquierdo El amor secreto, Simba, Simba Y el amor secreto en un duelazo ¿Por qué no le aplaude, México? ¿Por qué no le aplaude a ese malo chico que aquí? En abrientos y en apuros, le mete la mano Se le va a caer todo el caballo Pero la muerte que nos adviene Fren el reparo, fren el reparo Y va a permitir que Simba Simba se lleve la ovación Y levantando la Copa del Triunfo Hoy 16, 16 de octubre En ese agarrón de escuadrón de BG Víde la pura nombre Rancho Perro de Simba Víde la pura nombre Un placer del実 El G-15 El G-15 M-2 El G-15 M-2 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!